¿Cómo se va a desarrollar el taller de formación integral en discapacidad y en educación? Estamos articulando con el Ministerio de Educación y con un equipo de profesionales de la universidad y del medio de nuestro medio de la provincia para desarrollar un taller de formación integral en discapacidad y en educación. Es un tema relevante, un tema importante y trascendente que se dictará en dos encuentros, el día 29 de agosto y el 8 de septiembre, en los cuales a través de videoconferencia vas a poder en todas las sedes asistir profesionales de todos los niveles formales, graduados y estudiantes avanzados de carreras afines, a los cuales les va a permitir en ese trayecto de formación obtener herramientas y estratégicas de intervención que no solamente permita compartir, sino competir en igualdad de condiciones. Así que para nosotros, para nuestra obra social es un momento muy especial, muy particular, donde se agradece profundamente a todo el equipo que tiene la obra social por el compromiso, por el esfuerzo y fundamentalmente por tener una visión amplia y un fuerte trabajo en equipo. Tiene aval del Ministerio de Educación con puntaje docente, entonces por tal motivo es más que trascendente, para que tengas una referencia, nosotros en 24, 48 horas en nuestra página para inscripciones online, tuvimos más de 600 inscripciones. Así que muy satisfecho, esperanzado de que sean jornadas de mucho trabajo y mucho aprendizaje.